de la emergencia ocurrida en Hidroituango. En Teleantioquia Noticias les hacemos un breve recuento de lo ocurrido. Así es, María del Pilar, todo empezó el 28 de abril de 2018 cuando aumentó el nivel de las aguas río arriba de la presa y disminuyó el caudal aguas abajo. Felipe, esto alarmó a los constructores y también a los pobladores de la zona de influencia. Era el inicio de lo que se denominó la contingencia. Estas imágenes, que en minutos se hicieron virales en las redes sociales, mostraban la dimensión de lo que pudo ser una gran tragedia. Las directivas de EPM no tardaron en explicar lo sucedido. Tenemos identificado que hay una obstrucción parcial en el túnel de descarga. De inmediato se ejecutaron acciones urgentes. En este momento estamos entonces emprendiendo tres acciones o tres trabajos simultáneos en paralelo. Primero es tratar de quitar esa obstrucción que en este momento se presenta con algunas detonaciones subacuáticas que no tienen ninguna afectación para la población. Para que la gente lo entienda es como un bombeo que se hace sobre un inodoro. Algo parecido vamos a estar haciendo detonar una onda expansiva a ver si remueve lo que puede estar obstruyendo. La Galería Auxiliar de Desviación, un ducto por el cual se desviaban las aguas del río Cauca, se taponó y puso a los expertos en la tarea de salvar el proyecto. La contingencia del 28 de abril de 2018 se constituyó en el momento más crítico en la historia de empresas públicas de Medellín. Todos veíamos fracasar a Hidroituango, por fortuna para ese momento se adoptaron las decisiones acertadas. Si esta estrategia no funcionaba, se diseñaron plan B y plan C. La contingencia hizo que se pusiera a prueba todas las instancias que rodeaban el proyecto. Hoy la necesidad y desde ese momento hasta hoy es que el proyecto se recupere y entre a funcionar, algo que debe darse antes del 20 de noviembre y que por ningún motivo puede ser acelerado. En esa fecha, la mega obra tenía un avance del 84,3% en sus obras y estaba a escasos ocho meses de prender la primera turbina. ¿Cómo está la situación actualmente? En este momento el avance de la obra en Hidroituango se acerca al 90%, pero entre sus urgencias está decidir quién estará a cargo de terminar la construcción. Según el más reciente informe de EPM, el avance de obra en Hidroituango es del 87,7% con corte al 31 de marzo pasado. La operación de su primera turbina no será en julio próximo y aún no tiene cronograma definido. Estima que será antes del 30 de noviembre. Una de sus grandes preguntas es quién continuará a cargo de la construcción, si será el actual contratista o si habrá cambio. No es un problema de que los contratistas los queramos sacar, antes al contrario, tienen toda la posibilidad de concursar y ganarse la segunda etapa porque son los que están allí, los que tienen toda la infraestructura allí, conocen qué es lo que hay que hacer y pueden presentar su mejor oferta. Dice EPM que trabaja en el generador, las turbinas y los equipos de control de las unidades 1 y 2, las cuales van a estar armadas a mitad de año, pero para poderlas poner en servicio necesitará hacer pruebas que se demoran entre dos y tres meses. El avance del proyecto es auditado constantemente. Tenemos todo un equipo de trabajo que le hace auditoría de costos al proyecto, entonces revisamos todas y cada una de las actuaciones desde el punto de vista de ingeniería financiera y de costos para saber en qué términos avanza el proyecto. Las unidades 3 y 4 de Hidroituango estarían funcionando antes del 30 de noviembre de 2023 y las unidades 5 a la 8 a finales de 2025, estima EPM.